Aurelio, yo soy una fan suya porque he estado viendo sus videos desde que tengo 16 años. Aurelio, imagínese que yo estaba jovencito. Y yo soy hipnoterapeuta también. Y bueno, entonces yo lo veía siempre y aprendí mucho de las hipnoterapias suyas, de hecho, de la gente y de la terapia. Y decidí también sacar un curso hace poco, bueno, hace como dos años y yo también he tratado de darle hipnoterapia a la gente. Aurelio. De hecho, cuando yo creo que ayer estuve viendo una hipnosis suya. Ayer, ¿de las nuevas o de las viejas? De las nuevas. Ah, muy bien. Y de las viejas he visto un montón. Eso era lo que hacía a los 16 años, todo el mundo estaba viendo shows de TV y yo estaba viendo sus videos. Todos los videos, por horas y horas, venía del colegio y veía los videos suyos. Y eres de San José, ¿dónde eres? Heredia. Ah, yo estaba en Heredia. Ah, ¿sí? Claro, yo estaba en Heredia. A la juela, en San Francisco de los Ríos. Guau, estaba en más lugares que yo. En el Teatro de Bellas Artes. He ido al teatro. Me alojaba ahí en el Hotel Costa Rica que está al frente del teatro. Ay, guau. ¿Pura vida? Pura vida. Bueno. Cuando estés lista me dices. Ok, estoy lista. Bueno. Empecemos. Hoy es jueves 7 de abril del año 2022. Estamos con la famosa Hillary, pero no Clinton. Hillary Segura Castro, 25 años de edad, quien vive en Singapur, pero es de Costa Rica, Heredia. ¿Qué paisaje te gusta? Me gustan las montañas. Listo. ¿Cómo llamas tu papá? ¿Biológico? Mario Segura. Y tengo muchos papás. Padrastro, ¿cómo llama? Gerald. ¿Cómo lo escribo? G-E-R-A-L-D. G-E-R-A-L-D. Ah, listo. ¿Él es de dónde? Con ese nombre. No, él. Oh, él es chino singapuriense. Básicamente aquí existen cuatro razas, hindú, chinos, malés y esos, hindú, chinos, malés. Entonces, él es un... ¿Cómo llama tu mamá? Mi mamá se llama Cindy Castro. Listo. ¿Y tú vienes con quién? Yo vivo con mi mamá. ¿Tienes hermanos? Sí, una pequeñita esmeralda y otro pequeñito Sean. Esmeralda y Sean. Listo. ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Todo. Ah, cambiamos todo. Yo la cambio por una Bertulia Gómez. Bueno, no quiero ser yo, pero tal vez más yo en mi esencia. Bueno, quisiera cambiar. Tengo varias cosas que quisiera cambiar. Una es la motivación. Siento que me falta un poco de disciplina y motivación. Es como que yo empiezo las cosas y las hago y las termino, pero siento como que no hago suficiente de lo que debo de hacer. Como que puedo hacer mucho más durante el día, pero no lo llevo a cabo. No sé si es confianza o si es falta de interés o... Pues no sé. He querido empezar muchas cosas, pero no las he empezado. Aunque lo importante no es empezar muchas cosas. Mi abuelo decía que lo importante es terminar, aunque sea pocas cosas, pero terminarlas. Pues yo sí termino las cosas, eso sí. En este momento yo soy estudiante, estoy terminando mi maestría. Y bueno... ¿Estudios? Estudio neurociencias y psicología. Las dos en conjunto. Y bueno, algo que quiero es... Yo desde pequeña, desde que estaba adolescente, como ya le dije, que estaba viendo sus terapias y todo. Estaba siempre tratando de buscar en mí hacer una carrera no en base a lo que la sociedad quiere de mí o pide de mí o lo que me va a dar en moneda. Pero si no, en lo que me va a llenar, porque quería encontrar mi propósito. Y bueno, todavía sigo como buscándolo. Y creo que estoy como por ahí en camino, pero no estoy segura de qué es lo que tengo que hacer. Como que no estoy segura, no veo todavía exactamente para dónde voy. Otra cosa es, una gran parte de mi vida es la espiritualidad. Y en este momento de mi vida siento como que estoy un poquito falta de ella. Como que antes, antes dedicaba mucho tiempo a eso, dedicaba mucho tiempo a como a mi espíritu, a encontrar lo que sea, lo que sea que le podamos llamar Dios, universo, o lo que sea que le llamemos, esa fuerza espiritual. Y ahora siento como que no, como que me hace falta mucho de ella. Otra cosa que tengo como ahora en conflicto es que mi, bueno, me voy a casar en diciembre. Y a mi novio lo conocí y nos conectamos por medio de esa parte espiritual, porque nunca me había conectado con alguien en ese, por esa parte tan, tan, tan fuerte. Y luego yo encontré que él es, bueno, él es musulmán, de la religión musulmán. Y él es mucho como por la parte de la religión. Y yo lo encontré por la parte de la espiritualidad, no por ninguna religión, ni por ningún nombre. Y eso como que siento un poquito que ahora me choca, ¿sabes? Como que no puedo, como, como que no consolido eso. No sé cómo encontrar las palabras en español. ¿Y cómo llama tu novio sin apellido? Reza. Reza, R-E-Z-Z-A. A veces con la religión como que hay tantas reglas y es tan estricta y, y, y eso como que. Exacto, si es la de él porque nació en esa religión, él está acostumbrado. Pero usted que no lleva eso de las religiones por dentro, que simplemente lleva algo neutro que es la espiritualidad, porque la espiritualidad no tiene religión. Exacto, sí. Le va a ser difícil adaptarse a la charria y a todas esas costumbres y mirar hacia la meca. Sí. Y adorar un pelo de Mahoma que tiene en la meca. Eso le va a quedar como difícil. Ya, bueno, ellos, yo, a lo que yo entendí, ellos no adoran a meca, pero es como que una manera de unir a todos los musulmanes a ver hacia un sitio, es una manera de unir a los, a esa comunidad. Eso es lo que yo he entendido, pero ellos no, no adoran a nada más que Dios, según lo que ellos dicen en la religión de ellos, ¿no? Pero sí, definitivamente lo que usted está diciendo es muy real. Y desafortunadamente en las religiones, no solamente en la musulmana, en la cristiana también. Sí. A veces se van a fanatismos. Exactamente, y por eso yo no, nunca me pude, como, bueno, lo bueno es no identificarse con nada, pero en este sentido lo quiero decir que nunca pude como encontrar esa espiritualidad rica de la religión cristiana. Porque sentía eso, sentía que era más como fanatismo y, sí. Sí. Sí, desafortunadamente, desafortunadamente confunden ritos con espiritualidad. Ahora lo que son los ritos, arrodillarse tres veces en la misa, hacer así, levantar una hostia, decir determinadas palabras, darse unos golpes de pecho. Eso son ritos, eso no tiene nada que ver con la esencia primera. Exacto, exacto. Y todos somos de la misma esencia, al fin y al cabo. Entonces, sí, bueno, eso es una cosa. Me gustaría, tal vez, no sé, conectarme con alguna... Con alguna, alguna espiritual o algo así. Usted sabe que todas las aguas, todas, vienen del mismo océano, todas. Sí. Pero unas llevan mucho tiempo estancadas, por ahí en un pozo, y como están estancadas, se les ha formado lama. Son aguas verdes. Pero esas aguas, piensan que son las únicas aguas porque no conocen más. Ajá. Otras aguas cayeron por ahí en otro lado y están llenas de unos minerales, y piensan que todas las aguas son así llenas de minerales. Ajá. Y no se dan cuenta que venimos del mismo océano. Sí. Y a veces cometen el error de matar aguas de las otras aguas porque no son como ellas. Sí, exacto. Ahí tenemos las cruzadas, tenemos la Inquisición. Ajá, ajá. Bueno, puede ser que eso no sea un obstáculo para su felicidad futura. Puede ser que no. Porque duro que él se pase a tus creencias. No, no, sí. Él va a esperar, y la familia de él, que tú te unas a las creencias de ellos. Ajá. Entonces, ¿hasta qué punto está usted dispuesta a sacrificar esa libertad que ahora tiene? Bueno, tiene todavía tiempo para pensar. Ajá. Continuemos, ¿qué más vas a cambiar hoy? Tengo mucha ansiedad en el cuerpo y tengo esta maña que de que me quito mucho la piel de mis labios, como que la... Y no solo la piel de mis labios, pero todo lado, mi cara, lo que sea, me la paso tocando cuando... Especialmente cuando tengo ansiedad. Hago eso muchísimo. No sé de dónde viene. Vamos a quitarla. Usted me dirá, ¿le quitamos la ansiedad o le quitamos los labios? La ansiedad. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Aproveche de una vez. Oh, sí. Ah, bueno, también me veo muchas cosas como malas en mi cuerpo, como que, ah, que tengo la boca pequeña o tengo la nariz muy así o que tengo los ojos así. Me paso viendo todos los problemas. Dentro de 65 años ya van a ser los turistas a ver en el cementerio los que van a decir, hombre, como tiene esa mandíbula, como le quedó esa dentadura. Parece riéndose. Sí. ¿Usted sabe que eso entre 65 años termina? Sí. Entonces disfrute esos 65 tal como es, en vez de estar mirándose al espejo y perdiendo tiempo. Sí, correcto. Y no debe ser fea cuando a Reza le gustó. Sí. Bueno, este, ¿qué más? ¿Qué más me ha generado cuán inmaduros son? Mamá o papá, la que pueda buscar confianza y ayuda o estabilidad. Pero si tu mamá ya está casada con Gerald. No, ya se divorció. Ah. Y ya otro lo dejó y luego otro y... Ah, entonces tu padrastro ya no es Gerard. Ya no es, ya no es. Pero él fue una parte... Jugó un rol de papá muy importante en mi vida. Listo. Listo. ¿Qué más? Más que todo lo que quiero es eso, encontrar como mi propósito y poder saber qué es lo que tengo que quitar. Quitarme esa... Tengo mucha... A veces le tengo mucho cansancio como a empezar el día. A empezar el día. Sí, cansancio. ¿Qué más? Este... Tuve... Tengo problemas en la nuca. Me craquea la nuca mucho. No sé qué... Ah, pero eso es de los huesos. Allá en Filipinas son excelentes para hacer masajes. Sí. Eso allá le hacen unos masajes, porque eso es de los huesos. Nada, chico. Ok. Y pues sí, nada más, pues eso. Bueno, ¿quién se ha muerto que te haya querido? Todos mis abuelos están vivos y mis papás están vivos, pero tengo una abuelita. Mi abuelita Carmen, bisabuela. Mi bisabuela Carmen. Y luego tengo otra bisabuela que se murió también, que la vi en un sueño cuando estaba pequeñita. Yo no me acuerdo cómo se llamaba ella, pero le decía abuela la gordita, abuela la gorda, le decía. Listo. Pero son bisabuelas. No compartí muchísimo con ellas. Pero ellas sí te conocen. Listo. Entonces vamos a comenzar. Hagamos una pausa aquí en el video. Ok. Ay, sí, perdón. Espere. Espere que empiezo a grabar otra vez. Listo, ahora sí, ¿qué estabas diciendo? Me gusta mucho ver cosas como, me gusta mucho la idea del futuro y tengo sueños y cosas así, a veces de qué pasa en el futuro y me gusta muchísimo lo que tiene que ver con extraterrestres y el futuro del planeta. Y, bueno, sí, eso. Ah, no, el futuro del planeta yo se lo digo de una vez. ¿Qué? Pero se lo voy a decir a muy futuro, o sea, no ahorita, a muy futuro. Esto va a quedar seco total, como Marte. Aureli, ¿por qué lo sabe? Marte antes tenía agua. Es posible que toda tenga por allá subterránea, porque el agua se va evaporando. Anteriormente la Tierra estaba toda cubierta de agua. Y con el paso de los millones de años, el agua se ha ido evaporando y el nivel del océano va bajando. La huella de esos lo vemos en las montañas. En las montañas donde cortan para hacer carreteras, uno ve las capas de la Tierra según el agua que había en ese momento, según los ríos, según las corrientes. Fueron formando capas de minerales. Y nos damos cuenta de que el agua ha ido bajando. Cada vez más. Claro, está que es muy despacio. No es que se ponga a preocupar porque mañana no va a tener agua para nadar. No, no. Se va a demorar millones de años. Pero esto va a quedar seco total. Sin animales y sin humanos. Afortunadamente sin humanos. Porque el humano es el animal más despedador y más dañino de toda la naturaleza. Eso sí, estoy de acuerdo. Bueno, entonces ya te dije el futuro de la Tierra. Sí, y es algo muy importante para mí porque de hecho cuando era, desde que era joven me hice vegetariana por lo mismo de eso que sentía como que nosotros somos este, como que temábamos, tomábamos, tomábamos más de lo que necesitamos. Y también al consumir tanta carne, consumimos como el karma de ese animal, el sufrimiento y todo eso. Estamos de acuerdo. Ahí estamos completamente de acuerdo. Pero desafortunadamente, digo desafortunadamente porque yo miro la naturaleza y veo como el tigre ataca el venado, como el otro ataca al otro y lo veo en todos los niveles de la naturaleza. Digo, wow, esto fue hecho así. O sea que estamos imperfectos desde el comienzo de la creación y estamos evolucionando. Ojalá algún día, que lo dudo, lleguemos a ser perfectos. Ojalá antes de que se seque el océano, porque una vez que se seque el océano ya no tenemos vida. Pero sí reconozco lo que tú dices. No hay derecho a que nosotros para vivir tengamos que matar a otros hermanitos nuestros del planeta. Sí. Otra cosa se me olvidó es que en mi casa, en general, en mi familia, como que hay mucho ataque espiritual. Como que hace poco tuve un sueño, me estuve levantando a las 3, 3, 3, 3 días seguido. Y bueno, el primer día que me levanté, vi una sombra negra en frente de mi cama, como con un judía acá. Y mi mamá, bueno, lo vi y cuando me iba a ir de la cama, me levanté y le dije que se fuera. Y vi el reloj, eran las 3, 3, 3. Y lo que sea, el siguiente día, otra vez me volví a levantar el asiento. El tercer día me volví a levantar. Igual, y le conté a mi mamá y mi mamá vio lo mismo. Me dijo que vi una sombra negra también, como que... Y eso pasa como continuamente en mi familia, del lado materno, más que todo. Que vemos como muchas cosas así, no sé, no sé qué será o por qué. Listo. Entonces, ahora se acomodes y empecemos. Ok. Bueno, entonces, comencemos. Cierra los ojos. Que vamos a comenzar, como ya lo sabes, con un ejercicio probatorio. Comprobatorio de exploración psicoemocional, espiritual. Muy sencillo. Ya sabes que es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, háblame de un momento cualquiera de tu vida. Niña o grande. Triste o con miedo. Triste o con miedo. ¿Con quién estabas? Mi abuelita. Y mi papá, que la quiero mucho. ¿Estás con tu papá? No, con mi abuelita y mi abuelito. Ah, listo. Con mis papás. ¿Cómo se llaman? Patricia y María. ¿Y qué están haciendo? Estamos saliendo de la iglesia. Estamos en el carro. Mi abuelita siempre me preguntaba que qué aprendí el día de hoy. Yo voy a aprovechar que estás con la abuelita para hacerle dos preguntas que acostumbro. Abuelita. Abuelita Patricia, ¿tu nieta es fea o es linda? Sí, linda. Dígaselo. A la niña le gusta escuchar eso. Dígaselo. Abuela, ¿y es inteligente o tonta? Dígaselo también. Abuela, ¿tú conoces a tu nieta linda e inteligente mucho más que yo? Abuelita, ¿qué consejo le das hoy? Abuela, habla lo más fuerte que puedas, que estoy muy lejos. Ella es muy linda, preciosa por dentro. Y por fuera. Abuela, ¿pero sabes qué? A tu nieta linda, preciosa e inteligente, le falta algo de motivación. ¿Me colaboras con eso y motivas bien alto a tu nieta linda? Entonces, abuela, mientras tomo café, llénala de motivación, que le salga hasta por las orejas. Que sea la nieta más motivada de todas las nietas del mundo. Ella me quiere mucho. ¿Ya la motivaste, abuela? Vamos al punto siguiente. Tu nieta hermosa, inteligente, quiere saber qué es lo que la vida espera que ella haga. ¿Qué está en su misión, en su proceso? Ella es como un ángel. Ella es como un ángel. Es una luz. Es una luz. Entonces, abuela, ¿qué crees tú que debe hacer tu nieta ahora cuando sea adulta? No puede ser lo que puede sanar. Ayudar a sanar. Habla fuerte, abuela, para que quede bien la grabación. Siempre le he dicho a ella que ella es sanadora. Listo, entonces ya está claro, abuela. Hasta yo lo entendí. Y muy bueno el estudio que está haciendo, porque complementa. Neurociencias, psicología. Entonces, abuela, vamos al punto siguiente. Siento que necesito más fe, más fuerza espiritual. Pues, abuela, hazle unos aeróbicos. Hazle un spa espiritual. Que ella deja que otros hablen por ella, digan por ella. Como que baja su luz por otros. Que ella baja la luz de ella por otros. Pues, dele una corta lección. Usted es la abuelita, usted la ama. Enseñele así como rápido qué debía ser a partir de hoy. Y cómo debe ser. Que la luz de ella la tiene que sentir encendida, que no la esconda. Listo, abuela. Te doy de la orden. Usted es la abuela. Usted está por encima en el árbol familiar. Ella es muy sensible, muy sensitiva. Entonces, cuando hay como energías fuertes de otros, ella como que es muy sensible. Entonces, abuela, la sensibilidad es buena. Esa no se la debe quitar. Lo que, abuela, pienso es darle más potencia. Empoderarle esa espiritualidad. Para que ella sea una antorcha. Que aunque haya más personas con otras antorchas, simplemente se sumen las luces. Pero no apaguen la luz de ella. ¿Listo, abuela? Punto siguiente. Tu nieta hermosa, inteligente, tenía ansiedad. ¿Qué le estaba causando eso? Es lo mismo. Ella siente mucho. Ella siente mucho. Como que no lo sabe. No lo sabe procesar tan bien. Pero ella... Ella ha tratado, pero es... Como que siente mucho por todo. Todo. Entonces, abuelita, ¿qué hacemos ahí? Eso hay que ponerle solución, porque si no su nieta linda va a acabar con los labios. Entonces, abuela, hay varias soluciones. Una, le conseguimos unos labios de plástico donde los chinos. Que los hacen muy bonitos de todos los colores. Dos, le retiramos la ansiedad. ¿Cuál de esas opciones vas a utilizar, abuela? ¿Le quita la ansiedad? Entonces, retírasela. Toda, completa, total. Toda la ansiedad. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ella vino a enseñarle a ellos. Ella vino a sanar eso. Enseñarle a ellos. Ellos están en su proceso. Abuela, ¿eso lo traen de alguna vida pasada? Ellos. ¿Sí? Sí. ¿Y tu nieta en alguna vida anterior estuvo también con ellos? Sí. ¿Sería posible que vamos a esa vida? Porque tengo curiosidad de saber qué fue lo que pasó. Entonces vamos hasta allá. Me parece como que ellos son niños de ella. No sé. Se me vienen niños corriendo. Son niños, son como que son hermanos. Es como que ella tiene que cuidar de ellos. Muy bien. ¿Y eso fue en una época vieja? No sé qué época. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Estoy segura. No estoy segura. No estoy segura si lo estoy en este momento. Bueno, eso lo averiguamos después Ahora, Hilary, que ya lo entiendes ¿Perdonas a ese par de adolescentes? Sí Entonces perdónalos Y ahora, Hilary, ¿viaja en el tiempo y en el espacio? Alguna vida en la que hayas tenido relación con hermanos del espacio Ya sea que hayas vivido en otro planeta o hayas tenido encuentro con ellos Si era de día o de noche Bien, es como una luz morada ¿Y esa luz morada te produce algún sentimiento? Habla más fuerte para escuchar mejor Como estando en el espacio Estoy como en el espacio ¿Y viajas en alguna nave por el espacio? Bien, vamos a ver Siento como que no siento, siento como que soy espíritu Siento que soy espíritu Como que esa luz, esa luz morada Ahora que estás en esa dimensión espiritual ¿Qué mensaje le quieres enviar a Hilary en su experiencia terrícola? Somos más grandes Somos más grandes de lo que experimentamos en la Tierra. Somos más grandes de lo que experimentamos en la Tierra. Somos todos. Una unión. Y al estar pegada a la persona y olvidarse de esa lección que somos todos, que somos más allá de la persona, del objeto en el que estamos. Y ahí viene la ansiedad. Cuando ella se apega al objeto, se apega al cuerpo, a la vida, y es donde se vuelve pequeña. Entonces, viene la ansiedad. Venía, porque eso ya terminó hoy. Pero sí es muy bueno saber de dónde venía. Ella tiene que recordar la verdad. La verdad, lo que es, constantemente. Pues aprovecha y se lo recuerda de una vez. Colócaselo allá en las neuronas. Y aprovecha si le pones una bonita sensación en esas neuronas, de la felicidad, de la alegría. De la motivación. Que sea la terrícola más motivada de todas las felices, contentas, positivas. Oye, aprovechemos. ¿Cómo te parece esa terrícola? Ese cuerpo que te tocó. Porque ella a veces era muy criticona, muy metiche con el cuerpo. Vea, usted tiene la boca muy chiquita. Que usted tiene la oreja, yo no sé cómo. Esa metiche no hacía y no criticar el cuerpo que le tocó. Es que el cuerpo no importa. El cuerpo es simplemente para la experiencia. Todo es grabarles en la mente y en el corazón. Me haces acordar de mi abuelo una vez que me dio una paleta, un helado. Y tú sabes que eso trae un palito. Para uno sujetarlo mientras lo saborea, mientras lo come. Y él me dio el helado, la paleta como llaman en otras partes. Y yo empecé a criticar el palito. Abuelo, pero este palito está torcido. Abuelo, pero este palito no me gusta el color del palito. Abuelo, pero este palito está muy... Y me dijo, vea, si usted sigue criticando ese palito, le quito la paleta completa. Sepa que ese palito es para que usted pueda sujetar la crema, la paleta, el helado que se está comiendo. No vuelva a criticar el palito. Si usted sigue criticando el palito, le quito el palito que tiene. Y yo miré y de nuevo, me quita el palito abuelo, yo quedo muy mal. No, no déjelo así. Y me seguí comiendo el helado y no volví a criticar el palito. Igual es el cuerpo. El cuerpo es el palito para el espíritu. El espíritu no se bloquea por el palito. No es lo que se ha bloqueado. Vea, Stephen Hawking, un científico inglés que hace poco murió y que anunció una teoría de los campos unificados y yo no sé qué más de la física cuántica. Súper sabio. Y no podía ni caminar, no podía moverse, andaba en una silla, no podía hablar. Y era sumamente inteligente. Y escribió libros. ¿Cuántas personas con un cuerpo muy bonito, lo que algunas personas llaman reinas de belleza, están huecas, vacías por dentro? No es que eso no va en el palito. Muchas personas tienen un palito grande y no les sirve para nada. Entonces, ahora sí, ¿aceptas tu palito? Sí. Eso sí es bonito. Entonces, no lo vuelves a criticar. Listo prometido. Al estar en el espacio y ver esa luz morada, como que se me viene también eso que hay un cierto temor a la muerte. Pero primero miremos qué es la muerte. A ver, miremos un árbol. Empieza a crecer el árbol. Le van saliendo ramas y hojas. En cierto momento, empiezan a salir flores. Qué tristeza. Un día pasé yo por el árbol y vi que las flores estaban muriendo, se estaban cayendo. Y se cayeron todas las flores del árbol. Pero pasado un tiempo, volví por donde estaba el árbol y donde antes estaban las flores, ahora estaban los frutos. Oiga, qué belleza de árbol, lleno de frutos. A los días pasé, y qué tristeza. Los frutos ya maduros empezaron a caer. Hasta que cayeron todos los frutos. Yo dije, hay que pesar de ese árbol, como se veía bonito con los frutos. Y todos esos frutos murieron, cayeron y se pudrieron. Pasó un tiempo, y por donde estaba el árbol, ahora hay un bosque. Porque todos esos frutos que cayeron, germinaron. Y nacieron más árboles. Entonces, ahora sí, ¿qué es la muerte? Yo sé que la flor murió. Yo sé que el fruto murió. Yo sé que el fruto murió. Es una transición. Es una transición. O sea, que lo que tenías era temor a la transición. Sí. Entonces, ahora retiramos ese temor a la transición. Sí. Entonces, retíralo. ¿Completo o guardas un poquito para hacer un llaverito de recuerdo? Ahí siento que un poquito. ¿Dejas un poquito para hacer el llavero? Ah, entonces, retíralo completo para que ya veros. Ay, yo como que mi cuerpo como que sí... Sí, siento como que hay, como que mi cuerpo, no sé, como que... Como pies largos y manos largas. Entonces, no es aquí en este planeta. Observa cómo eras allí. Ay, que me da cosa. Siento como manos largas, pies largos. Y que sí que soy masculino y camino como por hombres. Este... Como... No, no es este planeta. ¿Y ustedes allí manejan emociones como los humanos? ¿Ustedes son más sabios? ¿Ustedes son más sabios? ¿Ustedes han desarrollado tecnología? Sí, conectamos con todo el mundo, más allá del espacio. Tenemos más conexión con el espacio. Como ella... Ella siente esa... Gana de conectar con el espacio es porque nosotros conectamos con el espacio. Pues resulta que los terrícolas también tienen esa conexión con el espacio. Se llama percepción extrasensorial. Solo que muchísimos terrícolas no lo han desarrollado, pero tienen el don. Visión extraocular. Visión extrasensorial. Visión a distancia. Visión extraocular. Tienen la conexión con la materia. Con la física cuántica. Pero poco a poco, los terrícolas van ahí dando cuenta de ese don que tienen. Si es que antes no se acaban con las guerras que ellos mismos crean. Ellos no conectan con uno a otro, ellos se dividen Nosotros somos, como que vivimos todos en conexión Que todos somos, nos sentimos parte de un conjunto Y ellos se dividen Yo me siento como parte del resto Parte del espacio Mi color es como un gris azul Se me vienen como manos largas, pies largos Grandotes, sin ropa Como que somos como uno así, no tenemos sexo No hay genitales, digamos Pero me siento como masculino Cambian conocimiento o bienes con seres de otros planetas No El conocimiento es entre nosotros Es como que lo que yo tengo lo tiene el otro Lo que yo aprendo lo aprende el otro Como que somos uno ¿Ustedes se enferman? No Y existe esa luz morada en nuestro planeta Como que esa luz morada Como que rodea nuestro planeta Es parte de nuestro planeta Muy bien Muy bien ¿Ustedes cómo trascienden a otros niveles superiores? Si no enferman, me supongo que no mueren Yo siento que nosotros hacemos la elección El voluntario El voluntario El voluntario Que sigue en la mente de ella Que sigue en la mente de ella ahí un poco Que no sabe cómo es el proceso Que se ha olvidado el proceso Te hago una pregunta ¿Es conveniente que lo recuerde? Para su vida terrícola No Ella lo quiere recordar Pero no Se tiene que enfocar en el ahora Listo Entonces si no es conveniente No se lo recuerdes ¿Consideras que ella ya está lista Para regresar y comenzar Hoy la segunda fase de su vida? Ella como que quiere estar con nosotros todavía No se puede Dile que no se puede Dile que ya está en otra misión Ella está en una misión muy bonita Entonces díselo Es un poco más Más denso Ser humana Para ella Ella desea que fuera más simple Como nosotros Era esa ansiedad Que cargaba Listo Ya la armonizaste Sí, ok Ella entiende Que tiene que volver acá Muy bien Entonces te encargas tú De volverla A la Vida Normal Habitual De una terrícola Para que ella siga hoy La segunda fase de su misión Ella quiere preguntar sobre ¿Qué quería preguntar? ¿Qué quería preguntar? Es un odio Ella Es que ella no está acostumbrada A la división Ella quiere vivir más en unión Yo no te preguntar Yo no te pregunté Porque como eso tiene que ver Con religiones Y hasta donde he tenido entendido Ustedes en cuestión de religiones De humanos No se admiten No se olviden de decir Tienes que ver ¿Qué quería decir? no, no es cuestión de religiones es ella siento como que él soy yo pero yo soy otra como que yo en el cuerpo de él soy una y me siento de una manera y luego yo como Hillary en este cuerpo me siento de otra manera en el cuerpo de él es como que me siento unida, me siento como no hay ningún problema pero luego en mi cuerpo me siento como que sí existen esos problemas en mi mente ¿Quieres pedir opinión de la gorda? Sí, veo una una ay, sí veo el planeta veo el planeta de nosotros como como si fuera como la luna es gris bueno ahí es que me gustaba mucho ir con ellos muy bien pero ahora estás en otra misión distinta bueno ¿estás lista para regresar a continuar tu misión terrícola? bueno, sí entonces voy a contar de uno a cinco y con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y tu cuerpo abre tus ojos como la terrícola más feliz y más linda al llegar a cinco uno te sientes liviana te sientes ligera como una pluma sevillana en primavera dos sigue regresando tres la terrícola más feliz de todas cuatro preparada vas a regresar cero ansiedad cero miedo cero tristeza plena alegría cuatro cinco despierta alguien encendió otra vez el ventilador pero ya terminamos ay sí ay sí qué extraño que es lo que vi si vi como ese hombre gris como un hombre gris largo bueno la pregunta que le hago a todas las felices ¿permites compartir esta experiencia con otras felices? sí me gustaría compartir pero tal vez no quisiera compartir con mi cara la pixelamos no se preocupe sí está bien bueno entonces voy a suspender la grabación y te explico cómo descargarla no 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 ¡Gracias!